Te quería regalar mi tiempo y los besos que rondan mi noche pero el hilo que enhebra los sueños es tan fino que siempre se rompe Te quería regalar mi vida y ese mar de mis días en calma pero a veces la risa se olvida de borrar las heridas del alma Por eso es mejor dejarlo aquí que dejar mil promesas sin cumplir Es mejor la distancia entre los dos que estar cerca y sentir que no hay amor Que no hay amor Tengo que irme lejos de ti No hay otra forma de poder vivir sin sentir este dolor Que me rompe el corazón Tengo que darte las gracias también Por hacerme comprender Que lo nuestro no va a ninguna parte Sabes igual que yo Que tengo Tengo que olvidarte Tengo que olvidarte Te quería regalar las horas De un reloj que no marca las prisas Pero dura tampoco la hora Que tu piel se llevó mis caricias Te quería regalar mi mundo Con la tierra y el cielo en mis manos Y girar en tus brazos sin rumbo Y tu cuerpo no quiso llevarnos Por eso es mejor dejarlo aquí que dejar mil promesas sin cumplir Es mejor la distancia entre los dos que estar cerca y sentir que no hay amor Que no hay amor Tengo que irme lejos de ti No hay otra forma de poder vivir sin sentir este dolor Que me rompe el corazón Tengo que darte las gracias también Por hacerme comprender Que lo nuestro no va a ninguna parte Sabes igual que yo Que tengo Tengo que olvidarte Tengo que irme lejos de ti No hay otra forma de poder vivir No hay otra forma de poder vivir sin sentir este dolor Sin sentir este dolor Sin sentir este dolor que me rompe el corazón Tengo que darte las gracias también Por hacerme comprender Que lo nuestro no va a ninguna parte Sabes igual que yo Que tengo Tengo que olvidarte Tengo que olvidarte Tengo que olvidarte Tengo que olvidarte Gracias por ver el video